amigos se viene lo verdad 68 de anime fighters y acá vamos a dar todo lo que va a venir en lo que es la actualización de mañana ya sabes dale like suscríbete a la campanita empezamos bueno amigos me hace que hizo lo que es el juego vamos a dar detalladamente todo lo que va a abrir si antes cambio lo que es otra nueva filtración en los comentarios de mí os pongan me de que anime es porque la verdad es que estos animes ya no los conozco ya cambios en la parte de filtraciones tenemos lo que es esto si vemos acá tenemos lo que la filtración ahora no sean míos que anime es si me pueden amigos ayudar en los comentarios la última filtración es esta no sean míos realmente amigos realmente no sé no sé qué puede ser este anime si es más si vamos a ver a the post acá podríamos ver si a ver modificar respuesta si alguno de estos puede ser a ver si lo llevamos a ver ancien magus a ver si lo llevamos a ver si me pueden llegar a ayudar a bueno es el sin acá estamos amigos el anime va a ser helsing que obviamente da un segundo helsing anime ok ahí lo vimos ahí está el anime amigos excelente este es el anime no sé si lo conocen si ni idea pero acá tenemos lo que es el personaje no sé cómo se llama este personaje alucard se llama amigos este persona se llama alucard ok el personaje se llama alucard que va a ser el anime nuevo que venga no viene a ver no viene divino nuevo no viene divino nuevo pero sí lo que va a venir esto lo que hemos subido si viene lo que es el ítem misterioso atentos para qué va a servir el ítem misterioso voy a veros a detallar bien para qué va a ser atentos porque vamos a explicar todo esto no es la estrella le digamos yo dije amigos que ibas que iba a ver lo que es lluvia de tonitos esto no va a ser lluvia de tonitos si también lo que es una chain fruit porque va a venir lo que es una nueva rareza que es challenger y esta vioces para poder mejorarle y demás atentos porque la challenge el fritz y lo que es el ítem misterioso va a ser un conjunto para poder mejorar lo que es el challenger sí y ahora vemos lo paso a explicar no se preocupen si entonces vamos detalladamente qué es lo que va a venir principalmente amigos atentos miren nueva realeza challenger si hay más nueva realeza challenger challenger es una nueva reza que se dropea en drops amigos como acá dice challenger es una nueva aparición rara de las incursiones atentos de las incursiones dice más atrás tiene una tercera etapa llamada corruptos y digamos los challenger tiene una tercera etapa llamada corruptos que se puede lograr utilizando una nueva máquina de corrupción entonces va a ver una máquina no sabemos a menos en la parte de acá sí o dónde pero ahora vemos una máquina nueva que es una máquina corrupta si los colores utilizan lo que son demos una vez que vos haces un corrupto challenger sí que lo ves en la máquina va a poder utilizarlo son pasivas demoníacas y 5 las estadísticas lo puede subir cinco niveles más bien ahora una vez que consigas el corrupto challenger va a utilizar lo que son tres útiles si va a ver tres útiles diferentes con diferente multiplicador la nueva fruta y y falen estar drop sí que la que hemos recién los chávez el frito digamos la va a dropear lo que son las raíces y ahora mismo vamos a explicar lo que son las raíces y las falen estar drop la dropea en el nuevo evento digamos lo que es esto amigos atentos esto para que sepan no esto lo va a dropear en los nuevos eventos de lluvia de estrellas y de meteoritos y lo van a poder dropear digamos no va a dropear ahí ahora explicamos para qué va a servir si nueva máquina corrupto machine y acá dice utilice años damos uno que lo vamos a traducir y utilice un challenger infundido si un challenger infuser junto con frutas challenger y falen estar para corromper la unidad cambia su apariencia y lanza una poderosa mejora así entonces tanto la fruta como el ítem este que son falen estar se llaman falen estar chávez del frito y falen estar lo utilizamos para poder mejorar lo que es nuestro nuestro challenger si nuestro challenger vamos a tener lo que son misiones diarias semanales y mensuales en las misiones también vamos a poder conseguir cursor y vamos a poder conseguir lo que son demonic token que obviamente los acá lo está poniendo y trate de completar todas las misiones y reciba recompensas masivas cada día semana o mes la misión se reiniciará las recompensas van a van desde fragmentos de contrarreloj llamó de trial hasta cursos ahora van a mejorar lo que es la raíz raíz de reword ahora si la raíz van a como dice acá van a incrementar recibe desafíos con los nuevos desafíos de incursiones que aumentan la dificultad pero también aumentan las recompensas que quiere decir a partir de ahora si una raíz vamos a poder elegir entre raíz normal y raíz gigante si raíz normal y raíz gigante la raíz gigante te puede dar lo que son demonic fritz challenger fritz demonic token challenge unit digamos las unidades challenger se pueden conseguir a raíz relic ítems ítem para poder la reliquia y bueno y nada más y entonces la raíz ahora va a ser muy buena hacerla amigos a partir de ahora va a valer la pena hacer lo que son las raíces porque te va a dar el challenger unidad de challenger de bonito que en chale el fritz demon fritz y reliquia ítems muy bueno amigos muy bueno esto va a ser todo lo que traiga lo que la actualización vamos a ver si lo cumplen y lo terminan haciendo o si agregan algún tipo de trial o demás mañana amigos estaremos en directo obviamente esperando la actualización y demás cosas ya saben amigos online amigos actualmente se agradece un montón suscríbanse de la campanita mañana se actualiza lo que es el juego de 68 van a ver más códigos y demás y bueno entonces vamos a estar va a estar muy buena la actualización estuvimos hablando acerca de lo que es el trade de el trade de game pass por años no no creo que lo pongan más que nada porque no han solucionado el problema de el dupe de game pass sí porque antes se podían que se podían traer game pass y había la gente podía como dupear los game pass y bueno era una locura entonces por ahora míos no lo van a estar activando sí pero bueno lo tienen amigos en mente poder solucionarlo así que bueno amigos nada se viene gran actualización si lo cumplen todos y como lo estamos lo estamos viendo la raíz ahora que queramos que nadie las hace para la raíz ahora te dan lo que son las heavenly fritz pero la gente en el fritz es mucho más fácil conseguir al otro lado pero si hacen la renovación de la raíz ahora va a ser vamos vamos a tener que hacerla para poder conseguir unidades challenger entonces vamos a poder hacer stream haciendo raíz y demás también amigos con el tema de que bueno van a tener diferentes poderes lo que son los challenger vamos a poder conseguir cursor mucho más fácil y demás cosas así que bueno más la nueva isla y demás no toca divino porque el divino el último ya lo pusieron la última isla que es la mecha en island no sé por qué no aparece lo que es el el digamos el cosito pero lo que es el último divino esperemos que me toque lo que es bueno esta noche o algún día que me toque lo que es el el jamble por lo menos no me toca pero bueno esperamos que mañana sea una gran actualización como digo el canal actualmente está medio 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 raro no sé si youtube no 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 recomienda lo que son los vídeos pero un like amigo como digo siempre es un bienvenida y un comentario sería genial así que bueno amigos espero que les haya gustado lo que es el vídeo mañana nos vemos con la con el directo esperando que la actualización y demás los queremos adiós guapos